Y bueno gente, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y esta vez les traigo aquí unos juegos que hay en la página web Bueno, vamos a ver lo más raro que hay acá, así que bueno, por cierto vamos a usar varias páginas Así que bueno, vamos a ver cuáles de las páginas tienen los juegos más raros o no sé La cosa es buscar juegos raros nomás A ver, para comenzar estamos aquí con Boogie Boogie Plataform Es lo que más raro conseguí porque al parecer este no hay ningún juego raro, no hay ningún juego raro Noob vs Pro Team dice ahí, Boogie Boogie A ver, ay, 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 si está bien los píxeles, está bien, está bien, a ver, vamos a probarlo A ver, tiene niveles, a ver Y ya, oh, esa música buena A ver, a ver, a ver, botones básicos ya, saltar Esto, uy, no sé pero se nota que esto va a ser un buen juego, no va a ser nada de XD A ver, a ver, acá tenemos que juntar un montón de bebés y a la vez animales Ah, que tanto pasó, a ver, a ver, creo que acá ya supongo debería aparecer Boogie Play Tam, ¿no? Ay, sí, ahí aparece No, uy, uy, diré A ver, acá está, mira, a ver Bueno, es fácil, este es fácil Ay, ay, ay Uh, está amargasito A ver, por acá Ah, ay, ay, a lo Mario Bros Ay, oh, oh, vaya, 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 vaya Esto sí está interesante, mira, a ver, evidencia y saltamos No es nada raro, ¿ah? No es nada raro Está bien Confirmo A ver, estamos aquí con un Fall Guys, ¿no? Un Fall Guys, pero, bueno A ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Se llama LOLBeans.io Y ya básicamente con el punto I o ya sabemos cómo es, ¿no? Vamos a poner acá, eh, Tilín Ah, no, no, no El Rey Tilín 88 Ah, mira, todavía tiene regiones Ah, su madre mía ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué error? Ah, no me digas No, no, a ver Carga, 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 ta madre No, los servidores no están disponibles Sí, definitivamente no están disponibles A ver, Pou Doctor A ver, ¿qué le han hecho a mis pobres Pou? A ver, a ver, vamos a probar Uy, no, uy, no A ver, a ver A ver, a ver Ya, a ver, ¿qué debemos hacer acá? Supongo que tenemos que curarle, ¿no? A ver, vamos a tener que quitar ¿Es en serio? ¿Quién le pone clavos? Ah, su madre No, cuidado, cuidado No llores Ay, pero ¿por qué no hay sonido? A ver, a ver Otra vez, dice A ver, otra vez A llorar, a llorar Ahí, ahí, ahí Ya sabes, YouTube Esto es fin educativo No es nada de tortuchello O no sé, pues Esto está ahí curando al Pou No estoy haciendo nada malo, YouTube Ya, listo Ya le quitamos ya todos los clavitos Ah, no, falta una acá Ah, ya falta una acá Ya, listo Ya, ya, ya Ya pasó el dolor Ya pasó el dolor Ahora hay que sobarte un poquito ¿Qué? ¿Puede que sí? No, no me digas que está echado con alcohol esta parte No, me imagino que se debe estar con alcohol, ¿no? Ah, bueno Claro, claro Tiene que limpiarlo, ¿no? Con alcohol, ahí Pero no Uuuu Ah, no, pero acá hay alcohol, creo, ¿no? O no sé Ya, pero listo, listo Ya Una más A ver Ya, listo Al fin Ya hemos ya, básicamente O sea, hemos limpiado Y... Bueno, falta uno más Uno Esa parte sí duele, ¿ah? Ya, pero ahora sí Debemos de Jejeje Es encercarlo Te vas a estar llorando Y ahora le ponemos un rollito de papel Y listo, pey Ahora le ponemos estas cositas Las curitas Y quedó Y... Ahora va a estar en su cita con Pou Oh, vaya Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y cos A ver Trailer Rush A ver este juego A ver, a ver A ver este juego Oh, vaya Este juego consiste en ir al baño Lo antes posible Si no Cagué A ver, a ver Otro, a ver Otro Y ahora ¿Qué hago acá? Ah, ¿qué hago acá? A ver Acabo de traducir esto Y dice que debe haber Como tipo de puente Más cerca Pero un puente Por acá No encuentro O sea Puente, 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 puente A ver, a ver ¿Dónde hay puente? ¿Dónde hay puente? Y... Ya Se me salió A ver Uh, momo Uy, este recuerdo que este juego estaba en moda, ¿no? A ver, a ver Que la sin moda Ese momo Uy, igualito Oye Desde cuando un momo pone X en sus mensajes Está en la puerta, dice Ah, ya Dice que voy a llamar a la policía Eh, no, no, no puede ser No, no entiende La cosa que estamos 25 de noviembre, ¿no? Ahí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, no, este juego es igualito, creo, ¿no? ¿Y cómo se abre la puerta? Ay, 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 ay Ahí está un momo Ahí está un momo Momos A ver, a ver, aquí Ah, mamita Ay, cómo se abre Ay, a ver, a ver ¿Pero cómo se abre? Ah, con la F se abría Ay, ay, con la F Está mal Pensé que había muerto ya No, es igualito, huevón Yo recuerdo ver jugar esto Yo recuerdo ver jugar esto Y es igualito No, huevón No sé cómo lo pudieron portear esto, ¿eh? Wow, 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 wow Gente Camaro Da miedo Da miedo esta huevada Da miedo Es trauma de pequeño Traba más de pequeño Ah, no Ah, no asusta nada Uy, 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 uy ¿Eh? No asusta nada de esto Eso es parte de crecer, Timmy Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Qué huevado A ver, estamos aquí con el siguiente juego Que es Monster Attacks Impostor Squad A ver qué está aquí ¡Hala! Miércoles Freddy, Huggy Buggy Y el Enderman vs los Among Us Ahora vamos a ver esto A ver qué tal A ver Ah, mira, acá está lo del Lo del juego El Calamardo A ver, a ver Ah, no, ah, no La épico, la épico La épico esta huevada A ver, a ver Ya, listo, 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 listo A ver Ya está Ya está Ya hemos derrotado a los Jugaremos Nuevete en luz verde Jugaremos Nuevete en luz verde What? Oye Estos son inmortales Corro, corro, corro Corro, corro Son inmortales Estos Ay, 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 ay Ay, 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 ya Ya le está Ah, ya Le queda poca vida Ahora solo falta esto Y ya está ya Listo Wow Oye, en serio Estos si son resistentes A ver Esta vez si reaccionan ¿No? Esta vez si reaccionan Eh, voy a estar así Caja rato ¿En serio? Eh, es que Estos duran mucho ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y el Freddy Me siento estafado Fuimos timbados Timbados Embancados Fuimos embarajeados Esto ni siquiera existe A ver ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Los jugaremos ¿Qué fue? A ver A ver Vamos 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 Se puede empujar Se puede empujar No se Ay, pero si yo he empujado antes A ver Hombre 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 Se cayó otro Eliminando la competencia Claro que sí A ver A ver A ver Cuidado Cuidado Está muy difícil manipular esta vaina A ver FNF Red Light Ref Ay, ay, ay Al juego de calamardo también Mira, acá está el Sonic Acá está el Wither Acá está el otro Sonic Acá está el Pico Acá está el no sé ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En serio? A ver A ver ¿Cómo caminan? Uy, no Terrible Ah, para Vamos Gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, terribles Estos juegos Terrible Estos juegos Terrible 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 Vamos Vamos Uy, no Pobre Senpai Vamos No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Tom Hospital Ah, a ver Otro juego de ser doctor A ver, vamos a ver esto A ver qué tal Allá Ah, mira Ah, tiene historia Tiene lore Y Y... Wow A ver, a ver Vamos, a ver Vamos, a ver A la mierda Pero ¿Qué fue de todo? ¿Pero por qué? Todo, todo por caerte ¿Ves? ¿Y ahora qué hago esto? No entiendo, no entiendo O sea, la fecha me marca por acá Pero una ¿What? Ah, ahí está, ahí está Ah, tenía que cambiar la de ropa Ah, ya, ya, ya A ver Y esto ahora A ver, no sé qué será esto Pero Ah, pasita, pasita Este será Anestesia, ¿no? Y ahora esto Uy, no, ya comenzamos ya Ya comenzamos ya A ver, vamos a sacar uno Ahí está Sacamos uno Sacamos otro Ah, eso Madre mía Aquí pelguiling el doctor A ver, ya Completamos ya Ahora a desinfectar A ver, vamos a desinfectar, gente A ver Uy, no, terrible, terrible Eso va a doler Eso va a doler A ver Acá Acá Y acá Listo, 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 listo Y ahora falta el rey Ah, ay, no, no, no Huevón A ver esto Vamos a ver, vamos a ver su estado Oh, la mierda ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Así de la na? Ah, la mierda, el cuello también Uy, uy, qué fue Pobre cosita fea Y ahora ponemos esto Y Ah, bendita, bendita, benditas Vamos a ponerle bendita, gente Y ahora lo último Es básicamente Bueno, en Yesaro, ¿no? A ver, a ver Esta parte Eh, eh, eh No quiero pintar esta parte A ver, el cuello Ah, verdad, la parte es rota Ay, qué pendejo soy Y listo Está sano Y eso que decían Que nunca iba a servir para nada Saludos para nuestro miembro fuerte Joaquín XD Saludos para nuestro miembro legendario Quien es Chris Amblood07 Y bueno, gente Para que os haya gustado el video No olviden suscribirse y darle like Y bueno Un saludo para nuestros comentarios destacados Y bueno, chicos Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!